¿Qué tal amigos de Floreciendo? Este es otro capítulo muy importante para darle continuidad a los talleres que hemos venido trabajando. Primero que todo vamos a darle una revisión al compost. Como les hablaba la semana pasada, este es el costal ideal. A los 10 días lo sacamos, es decir, destapamos el costal, destapamos la caneca, sacamos el compost, ahora sí en un costal de fibra como el que utilicé en el capítulo anterior, revolvemos bien, dejamos reposar y a los 15 minutos que esté reposada la mezcla, la volvemos a vaciar dentro de la caneca con el mismo procedimiento, conservando el tubo y la volvemos a tapar. Listo, esto es un pequeño recuento, para los que no vieron el capítulo anterior, dentro de los comentarios de la publicación vamos a dejarles el enlace para los que no vieron el capítulo del compost y quieran de pronto revisarlo. Esa revisión del compost, recordemos que se hace cada 10 días por 4 veces, o sea, alrededor de 40 días se debe dejar el compost, por eso es importante que lo tengamos marcado. Listo. El día de hoy, el día de hoy nos convoca un fungicida, digámoslo así, un biopreparado casero para proteger nuestras plantas de los insectos y de las larvas, los pulgones, que a veces nos atacan las plantas. Entonces, ¿qué necesitamos? Unos 10 gramos de jabón de barra, puede ser el azul o el jabón de coco, pues eso no importa. Un litro, un recipiente de litro, una cabeza de ajo, un maceradorcito y vinagre, y un recipiente con atomizador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo previamente puse a diluir el jabón en medio litro de agua, eso se deja, pues, como diluir bien. En otro recipiente diferente, se maceran, yo ya tengo acá maceradas previamente unas cabecitas de ajo, pero se maceran, unos dientes, perdón, pero se macera toda una cabeza. La idea es que tengamos una cabeza de ajo completamente macerada, diferente a la mezcla de agua y jabón. La idea es que la cabeza de ajo completa se macere, que se le extraiga bien el juguito a los dientecitos de ajo. Y esto lo vamos poniendo en otro recipiente diferente, porque estas cabezas de ajo las vamos a mezclar con vinagre. Para eso es el vinagre, el vinagre se mezcla con las cabezas de ajo. La cabeza está muy dura, a veces sí dura. Esto, la idea es que después de tener esto bien macerado, le pongamos vinagre. El vinagre es en poca cantidad, unos 9, entre 9 y 12 centímetros cúbicos de vinagre. Para eso podemos usar una jeringa para medir, o si de pronto tenemos aplicadorcitos de remedio, de esos que traen las medidas. Entonces podemos usar esos medidorcitos y medir unos 10 centímetros cúbicos de vinagre. El vinagre puede ser blanco o vinagre de frutas, no importa. La idea es dejar también esto tapado de un día para otro, la mezcla del vinagre con las cabecitas de ajo. Se dejan reposando 24 horas, lo mismo que la solución jabonosa. ¿Qué hacemos después de pasar las 24 horas? Dejamos que esto repose, a las 24 horas colamos las cabezas de ajo y dejamos solo el líquido. Y las mezclamos con la solución jabonosa. Pero adicional a eso, muy importante, llenar el recipiente de un litro completamente. Listo, completar el llenado del recipiente de agua para formar un litro de biopreparado para combatir las larvas, pulgones y otros insectos que a veces le dan a nuestras plantas. Listo, o sea que este preparado se demora 24 horas para estar, mezclamos bien, después de mezclarlo bien, lo pasamos a un recipiente que tenga atomizador y esta mezcla la podemos aplicar directamente al follaje de las plantas. ¿Cada cuánto? Una vez por semana, cada ocho días y este biopreparado nos puede durar un mes. Si lo almacenamos correctamente, lo debemos almacenar en un lugar fresco y preferiblemente con poca luz. Listo, y cada semana le rociamos a las plantas que tenemos en la casa para evitar que algunos insectos o algunos animalitos se las estén comiendo. No es más por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que los acompañó Héctor David López, mediador social y cultural del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Chao, chao.